Bienvenidos a StylePoint. El día de hoy continuamos con nuestra serie de cursos sobre el color y hablaremos puntualmente sobre nociones del color en el maquillaje. En el maquillaje, así como en el vestuario, es importante tener en cuenta la colorimetría de cada persona y así definir los colores que puede usar. En maquillaje, lo primero que debemos tener en cuenta es que los colores más naturales generalmente se usan en el día y colores más fuertes y contrastes más fuertes generalmente se usan en la noche. Otra noción importante es en cuanto a los tonos claros y los tonos oscuros. Tener en cuenta siempre que los tonos claros agrandan y realzan la zona donde los apliquemos. Por otro lado, los colores oscuros debemos aplicarlos siempre donde queramos perfilar o afinar una zona. Esta zona siempre se verá más hundida. Ahora hablemos del color en los labios. En cuanto a los labios, es importante tener en cuenta que deben estar en equilibrio con el resto del maquillaje. Así pues, si elegimos que el protagonista del maquillaje van a ser los labios, los otros tonos siempre deben ser muy claros para no recargar el rostro. Y si los protagonistas van a ser los ojos, generalmente usamos rosados, beige o un color natural en los labios. Así pues, hablemos un poco de lo que refleja cada color. Primero hablemos del nude y los colores beige. Estos colores son modernos, minimalistas, son colores relajados y nos permiten también dar un poco más de importancia a los ojos en el maquillaje. Veamos el rosado y el durazno. Estos nos hablan de dulzura, delicadeza, suavidad, juventud y también de ingenuidad. En cuanto al fucsia, en los labios podemos decir, es para un look que se ve un poco más artificial, más estilo pop, veraniego. También nos da la sensación de algo joven, energizante. Y si es un tono estridente, debemos ubicarlo donde queramos entrar la atención. El coral es un tono veraniego, es un tono clásico. También lo relacionamos con la frescura, con la juventud. Es un color muy femenino y tradicional. Los labios rojos serán siempre unos labios atrevidos que expresen deseo para personas muy seguras que quieren captar la atención y ser protagonistas. Hablemos del ciruela y el violeta. Esto nos habla de la fantasía, un poco del misterio. También seguridad y sofisticación. Tener en cuenta que entre más se acerquen al azul, dan un look más frío y artificial. Si llevamos unos labios marrones, llevamos unos labios conservadores, tradicionales y cálidos. En los tonos claros se ven femeninos y naturales. En los tonos más oscuros sí pueden llegar a ver más dramáticos. Y hasta aquí estas importantes nociones sobre el color en los labios. Acompáñanos en nuestros siguientes videos donde estaremos hablando sobre el color y su importancia en los ojos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.